Si te ve con Hilda Pichardo, ¿qué tú le dirías? Ponte al día con Hilda Pichardo En el aire, si te ves con Hilda Pichardo, adiós las gracias por permitirnos llegar a sus hogares una vez más Al igual que ustedes por sintonizarnos Esta semana, como semanas anteriores, le hemos preparado un gran contenido Le traemos una nueva ruta aérea, Santo Domingo-Bogotá Le traemos gastronomía y como si todo esto fuera poco, una revista dirigida a nosotras las mujeres Así que no se puede perder ni un segundo de este su espacio si te ves con Hilda Pichardo Veamos Inauguran Ruby Texas Bar & Grill en Naco El restaurante Ruby Texas dejó inaugurada su tercera surcursal Esta vez con un nuevo concepto Bar & Grill ofreciendo un amplio menú que lo cataloga como único en la ciudad En un evento casual, los invitados disfrutaron de tragos, cocteles y productos de su amplio menú El local está ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Tiraventes del Ensanchenaco Ofrece a sus visitantes espacios diversos, tales como dos terrazas, una climatizada y otra abierta al aire libre Ambas con pantallas de televisión para transmisión de entretenimiento como juegos de deportes, videos musicales, entre otros Hablamos con sus propietarios y ellos nos amplían Ruby Texas, un nuevo concepto casual estilo Sport Bar Aquí estamos, nos encontramos en la inauguración de este hermoso lugar Estamos aquí con el equipo perfecto señores Aquí tenemos desde la gerente, propietario y encargada de mercadeo Así que ellos nos van a contar de este nuevo concepto que abre sus puertas aquí hoy en el NACO Hola, gracias por asistir, por venir a cubrir la inauguración de nuestro local, nuestro tercer local de Ruby Texas Sí, con un menú amplio a la carta y también fusionando la comida Tex-Mex En República Dominicana contamos con muchos restaurantes Me imagino que ustedes vienen a hacer algo diferente ¿Qué es lo que buscan en el mercado de la comida? Mira, el público demanda comida de calidad Comida de un buen sabor, de buenos servicios y buenas atenciones Y es lo que nosotros venimos a ofrecer No a ser uno más, no a pensar que el cliente no es el que tiene la razón Sino lo contrario Con placer al cliente que demanda este tipo de servicios aquí en nuestro país ¿Cuáles son los servicios que se pueden encontrar aquí que no se encuentran en los demás? Bueno, se encuentran en los demás, pero nosotros lo ofrecemos de manera diferente Tenemos lo que es la parte del bar, tenemos dos terrazas aquí en esta sucursal Una terraza climatizada y otra al aire libre como área de fumadores Vamos a tener actividades artísticas en vivo en este local O sea, vamos a traer muchas cosas que al público le va a encantar ¿Van a ser combos para celebraciones, reuniones, etcétera? Es que todo eso lo demanda el público Entonces nosotros tenemos que ofertarlo, sí lo vamos a tener Bien, ¿qué le parece si ahora hablamos con el propietario? Para que él nos cuente en qué se inspiró él en el momento de inaugurar este importante restaurante aquí en el Naco Muy bien, mi nombre es Moisés Lluberes y les quería decir que soy uno de los propietarios Ahora mismo estoy acá, mi hermano, que es el segundo propietario, no pudo estar presente, tiene un compromiso en Orlando Pero les puedo decir un poquito acerca del concepto Lo nuestro es traer comida diferente al país Queremos introducir este concepto Tex-Mex, que es una unión de dos comidas diferentes Entre la comida mexicana y la comida del sur de los Estados Unidos específicamente La unión de esos dos sabores van a traer algo nuevo al país Algo que creemos que no existe ahora mismo y hemos sido recibidos muy bien por el público hasta ahora Bien, y ahora vamos a conversar con la encargada del timón, claro que sí, de este gran barco Ella es Llaneira, Llaneira, háblanos un poco Llaneira ¿Cómo piensas tú manejar y captar los clientes para este hermoso lugar? Bueno, lo primero es la calidad, ante todo Nosotros vendemos unos productos que son la fusión de ellos, son poco conocidos en el mercado Pero todo de nosotros es natural Es preparado aquí mismo, las salsas, las carnes, todo es 100% natural Con eso, simplemente con la calidad, uno capta al cliente Luego el ambiente, como usted puede ver y puede observar Es un ambiente que tiene mucha diversión, que ahora incorporamos un bar Tenemos algunas tablas y otras cosas que nos van a permitir ya llamar al cliente Y que permanezcan aquí, que se incorporen a la familia de Ruby Texas Que frecuenten aquí y que nos ayuden a expander, porque es la idea Ya este es nuestra tercera sucursal y vamos a seguir abriendo más Y vamos a seguir trabajando para servirle a ellos Háblanos un poco del equipo En el momento que he estado aquí me he sentido muy, pero muy bien El personal ha ofrecido un gran servicio Háblanos un poco de eso Bueno, nosotros tenemos nuestro encargado de mercadeo Que tiene mucho que ver con esto Yo parte de la gerencia, administración Tenemos un gerente de operaciones, gerente de bar Todos los camareros, todo el equipo completo Vienen preparado, toman sus entrenamientos Nosotros lo certificamos en todo lo que es el servicio al cliente Todo lo que es los productos, el manejo de productos, calidad, higiene Entonces es un equipo sumamente completo Bueno, yo puedo dar fe y testimonio En lo que he estado aquí me he sentido de maravilla Así que yo les exhorto a todos ustedes Que visiten aquí este maravilloso lugar Para que disfruten de los mejores platos en República Dominicana Espero pues que estén disfrutando de este contenido Vamos a una pausa comercial Y luego mucho más Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!